Y vas a ver, vas a ver que ahora a ella le va a poner un 10 porque está Valentín y está en Chato. Olvidate. Está en Chato con Valentín y ahí está su hijo, entonces no va a someterse a un escarnio, entonces va a salir a poner un 10. Es mi gusto contra su grito. A ver, después de ver esta desgracia, voy a dar vuelta a la página. ¿Qué está haciendo Valentín? Perdón, ¿qué está pasando? ¿Le está dando gaseosa a la rica? ¿Le está dando gaseosa a la rica? ¡Le está dando gaseosa a la rica! ¡A ver, Chato! ¡A ver, Chato! ¡Perdónenme! ¡Puedo desunzarme todo el estudo! ¡Un año! ¡Estás loco! ¡Discúlpeme que venga hasta acá! ¡Discúlpeme! ¡Valentín! ¿Estás dando gaseosa? Es un viaje de ida. ¡Le estaba dando gaseosa! ¡No! 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 ¡No es gaseosa! ¡No hay qué! ¡Café! ¡Ah, no te preocupes! ¡Es café! ¡Quieres ver! ¡Peor! Ahora, lo que es... Es Fernet. Lo que es... Iba a decir instinto de madre. Ella desde allá vio que algo pasaba y enseguida vio que estaba... ¿Qué cosa que...? ¿Cómo la controla? ¡Es impresionante! ¡Discúlpeme! ¡Me estaba dando gaseosa! ¡Ay, Valentín! ¡Me mostraba lo que tenía! ¡Qué sangre! ¡No! ¡No le des! ¿Cuándo pude tomar gaseosa? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡No, no, no! ¡No quiero que salga como yo! ¡A vista la gaseosa! ¡Claro! A mí me encanta la gaseosa. ¡Mis hijos, toma ya! ¡Pero tiene un año, José! Pero por eso, ¿cuándo? ¡A partir de los cinco años estaría bien! ¡Ah, bueno! Entonces está bien. Los dientes por los dientes. ¡Adelante, Paula, desde allá, por favor!